La historia de los vecinos Dicen que las cosas que no tienen explicación es mejor no tocarlas Él era profesor de GB, profesor de ciencias naturales Tenía muy buena relación con los alumnos Ella era una ATS, una asistente técnico-sanitaria en un ambulatorio de aquí de la ciudad También muy conocida, los dos vinculados a la esfera política Es decir, que no eran mucho menos un matrimonio encerrado en sí mismo Que no saliera, sino que eran conocidos por todos Nadie esperaba que eso sucediera Llevaban una vida de lo más normal Cuando llega la Guardia Civil, la vivienda está en silencio Los agentes llaman a la puerta Y Miguel, con una tremenda tranquilidad, contesta Un momento, aún no terminé Y con una tremenda sangre fría Se entrega de nuevo a su macabra tarea Es también sintomático lo que cuenta el propio asesino desde su celda En donde a la mujer la trata ya de ex-mujer Es como si con eso se hubiera terminado todo Evidentemente es lo menos parecido a un divorcio, a una separación Los investigadores temen que se trate de un crimen ritual Pero cuando le preguntan por qué dedicó tanto tiempo a despedazar a su mujer ¿Por qué te ensañaste tanto con ella? El homicida solo contesta Aquí lo único que sucede es que hay una persona que en un momento dado Pues hay un detonante Que cambia por completo sus esquemas mentales Y que lo llevan a cometer un asesinato ¿Por qué diseccionó a la mujer? ¿Por qué se preocupó durante una hora y media delante de sus hijas De arrancarle el corazón, los pulmones, los ojos de las cuencas? Es algo que probablemente ni él mismo sepa El móvil del sangriento crimen nunca se esclareció del todo Miguel no quería perder a sus hijas Pero con sus actos las expulsó para siempre de su lado La Voz de Galicia, miércoles 6 de abril 1988 Crónica de José Luis Alvite Decía así, comenzaba así Recluido en las penumbras del Pazo de Rashoy A disposición del juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela El silencioso Miguel da la impresión de un ensimismado científico Ligeramente cansado Algo abatido después de una minuciosa sección de disección Añade además que las niñas Una de ellas de 4 años Perdió el sueño para mucho tiempo Y su hermana de 2 meses despertaba la vida En una aterradora escenografía de gritos y vísceras Desde luego, un caso, como yo decía Espeluznante, extrañísimo Hubo mucho silencio en torno a él Y yo lo recordaba por un dibujo lejano Ya en los años 90 quizá Donde aparecían, bueno, los diferentes órganos Un hombre brazos en cruz Algunos elementos extraños Como una cafetera Como si se hiciese un mapa con algún sentido Aquel hombre Que quizá hoy esté en libertad, no lo sabemos Hablaba de una misión Tenía la frialdad del que, bueno, ejecuta una misión Y desde luego nos sorprende Ha habido otros casos parecidos Y de todo eso vamos a hablar Por fortuna, ya estamos a última hora Porque, en fin, es un ambiente muy oscuro José Meyalois pasó 23 años en el interior de un cuarto inmundo Semidesnudo y mal alimentado Tuvo la desgracia de nacer sordomudo Y en cuanto empezó a dar problemas Su padre lo ocultó en aquel agujero Cubrió el suelo con sal para evitar que se moviera demasiado Y se olvidó de él Yo creo que los días primeros tuvieron que ser tremendos De un miedo terrible De no saber lo que va a suceder De verse que de repente Tener una cierta libertad Que era lo único que tenía La libertad para moverse A no tener tampoco eso Y que después poco a poco debió de caer Pues en una especie de No sé cómo calificarlo Si sueños Si una fase Ren, si se me apura Pues que lo llevó a estar Pues 23 años Vegetando prácticamente Porque allí no tenía opción De hacer otra cosa Que no fuera comer Cuando tenía comida Y estar tirado Sin ni siquiera pensar La ignorancia y la falta de medios Son las causas fundamentales De este fenómeno social Que por las características especiales Del territorio Y por el carácter eminentemente rural De su población Galicia ha sufrido especialmente Si es cierto Que en el medio rural gallego La parroquia La iglesia Sobre todo En esos primeros años Del siglo XX En esas primeras décadas Del siglo XX Tenía mucha influencia Y de la misma manera Es cierto Que casos como Pues por Un síndrome de Down O incluso un sordomudo En ciertos momentos Puede ser considerado Como un castigo La mayoría de las historias Nunca llegaron a los medios Encerradas por crueldad Por vergüenza O por su propia seguridad Las víctimas terminaban Por convertirse En seres incapaces De valerse por sí mismos En animales cautivos Como José Meya El hombre mono gallego Están las víctimas En las víctimas Que se encuentran Que se encuentran En las víctimas Están las víctimas O, a la mayoría de los medios Están las víctimas Están las víctimas Que se encuentran Gracias.